Hola, mi nombre es Miriam. Soy mamá de Bárbara y tía de Bruno Uriel. Ellos, junto conmigo, nos encontramos en la aldea digital del VIX. Estoy haciendo este video porque entramos a esta aula para los vloggers. Por eso estoy haciendo esto, de estar hablando en esta cámara. Gracias. En la tienda de aplicaciones.